El hombre le dice que me necesitaba, que aún me necesita y que me pedía que lo curara para poder reclamar el amor de su mujer. Un amor que para mí es lo más grande que hay en esta vida. Un amor que me pertenece solo a mí. ¿Tanto la amas? Sí. La amo. La amo y más que nada en el mundo. Bueno, ahora ya lo sabes tú. ¿Qué piensas hacer? Yulis y yo dependemos de ti. Nos tienes en tus manos. ¿Piensas que estando así sin comer nada vas a solucionar los problemas? No puedo, Justina. Hija, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Nadie más que Él conoce nuestro destino. Déjate llevar por su mano. Tú has sido muy buena. Te has sacrificado. No, Justina. Raicioné al hombre con el que me casé. Tal vez por eso Dios me envíe este castigo. Más castigo ha recibido mi niña Ignacio. Está pagando bien caro el haberse encapechado contigo. El haberte hecho a su mujer a la fuerza. Él sabía bien que tú no lo querías. Se empeñó en tenerte a su lado. Yo quiero mucho a mi niña Ignacio Yulisa. Y le pido a Dios que lo perdone. Que levante este castigo tan cruel. Que se cure. Y que tú puedas irte lejos con el hombre que quieres. Y que pueda hacerte feliz. No, Leticia. Sabes perfectamente que la unión de tu hermano con Yulisa no es la de un matrimonio normal. Ella no lo ama. Además, ella no lo puede hacer feliz. No existe relación ni contacto físico entre ellos. Claro. Yulisa no necesita de mi hermano porque te tiene a ti. ¿No es así? Lo de Yulisa y yo fue un sueño de amor. Un maravilloso sueño de amor que nos dio breves momentos de felicidad. Luego nació una tarde. Era una muchacha triste que iba a quitarse la vida. Y yo la salvé de morir ahogada. Se había metido el agua huyendo de sus pesadillas. Y cuando volvió en sí... ...huyó de mí. La volví a encontrar en el hotelito donde ambos estábamos hospedados. La vi tan desamparada. Y aunque trató de evitarme... ...pues al fin logré ganarme su confianza. Muy romántico. Pero ¿y lo otro? Cuando se entregaron, ¿cómo fue, Luis Ángel? ¿Cómo fue? ¿Dijo a Yulisa que era una mujer casada cuando se conocieron? No. Nunca quiso hablarme de su pasado. Temblaba de miedo solo de recordarlo. Y sí, yo... ...yo comprendí que quería huir de él. Por eso desistí en seguir haciéndole preguntas. Pues entonces te engañó a ti también. No. No fue engaño, Leticia. Seguramente pensó que no podía hacerme comprender ciertas cosas. Y un día desapareció así, sin decirme nada. La busqué, la busqué como loco y fue inútil. No la encontraba. Llega a pensar que... ...que no volvería a saber de ella. ¿Quiere decir que cuando viniste a Arroyo Negro no sospechabas que la ibas a encontrar aquí? No, por supuesto que no. No te imaginas lo que sentí. Sobre todo cuando la vi. Supe que pertenecía a otro hombre. Un hombre, Leticia, que me necesitaba, que aún me necesita y que me pedía que lo curara para poder reclamar el amor de su mujer. Un amor que para mí es lo más grande que hay en esta vida. Un amor que me pertenece solo a mí. ¿Tanto la amo? ¿Tanto la amo? Sí. La amo. La amo y más que nada en el mundo. Bueno. Ahora ya lo sabes tú. ¿Qué piensas hacer? Juli, si yo dependemos de ti, nos tienes en tus manos. Que lo dudes, me has conmovido tanto que... ...que estoy dispuesta a cambiar. Y les voy a ayudar. ¿De veras? Sí. Voy a guardarles el secreto. Gracias, gracias, Leticia. Más que por mí, por Juliza. Te entiendo. Si Ignacio llegara a saber lo que hay entre ustedes, estoy segura que la mataré. No, no, eso no lo voy a permitir porque estoy aquí para protegerla. De todos modos, Luis Ángel, deben de tener mucho cuidado. Y que conste, Luis Ángel. Te ayudo porque comprendo lo duro que mi hermano ha sido con ella. Y conmigo. Leticia, te lo suplico. Sé más comprensiva con Juliza. Ella necesita a alguien que la apoye y la ayude. Alguien que no sea yo. Lo que pasa es que ella nunca ha simpatizado conmigo. Con razón estaba celosa de mí. Juliza sabe que yo te... Le voy a ayudar. Los voy a ayudar. Le tengo lástima. Luis Ángel, de ahora en adelante yo me ocuparé de Juliza. Y ten por seguro que lo voy a hacer. Gracias de nuevo, Leticia. Gracias. Tenía un concepto equivocado de ti. Todo tiene solución. No va a pasar nada. Acuérdate que ahora yo estoy de tu lado. ¿Por qué no sales a dar una vuelta? Tu hermano me aconsejó que fuera de casa. Pero no me gusta matar animales. Es muy emocionante. Hazlo. Así no piensas más en tragedias. Quizás tengas razón. Necesito un poco de... aire puro. Desafortunadamente el aire en esta hacienda está bastante pesado. ¿Quieres venir? No, no. Juliza puede pensar mal de mí. Prefiero quedarme. Alguien tiene que tranquilizar a Ignacio. Gracias. ¡Maldito! ¡Maldito! La amas a ella. A ella. Luis Ángel. A tu querida Juliza le quedé muy poco tiempo de vida. Es que si yo encontrara esa carta la podría destruir y entonces te podrías ir muy lejos y sin miedo a que nos pasara algo a mí o a la abuela. Ay, por favor, a ver, te olvidaron ya. No te metas en más problemas, ya Dios dirá. ¿Cómo que Dios dirá? Esto no lo puede hacer Dios. Tenemos que hacerlo nosotros. Yo tengo que ayudarte a escapar y voy a hacerlo aunque... aunque me muera. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué anda haciendo tan solito por acá, doctor? Estaba un poco aburrido y se le dieron una vuelta. Entonces váyase por aquel camino. Allá hay retear tus pájaros. ¿Conoce usted los canates? No, no los conozco. Uh, con lo rico que saben en su adobito. Eso sí, trate de no hacer ruido porque esos pájaros son bien listos. ¿Tienen un oído? Al patrón le gustaba cazarlos. Bueno, cuando estaba bien. Uy, y si viera qué rico los prepara Justina, ¿a usted no le gustaría cazar algunos? Lo que pasa es que no me gusta matar animales. Prefiero dar un paseo y admirar el paisaje. Muy bien, doctor. Los veo. ¡Suerte! Cierra esa puerta. ¡Ciérrala! ¿Qué pretendes, Albert? ¿Apoderarte de la corta? ¡Ay! ¡Mi dedo! Empezó a robarme. Empezó a robarme. ¡No, Ignacio! ¡No! ¡No! ¡Jures! ¡No jures! ¡Inacio, mis dedos! No jures nada. No te creo. No te creo a ti ni a tus juramentos. ¡No me vas a romper los dedos! ¡No buscabas la confesión, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con esa maldita carta, Alberto? ¿Qué quieres? ¿Subarme? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Inacio, mi barro! ¡Está rompiéndolo! ¡Ah! ¡Es lo que quiero! ¡Ah! 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 Perdóname mi amor por todo el tiempo Que te amé, te hice daño Te amé además y fue mi error Qué soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando